¡Suscríbete al canal! Exactamente lo que está en tu mente, en la mente de todos, nadie le preguntó. Vamos a escuchar la entrevista. Adelante. Bueno, Elisa, desde hace 16 años, casi ya 17 años, le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera a mi familia o a mi comunidad hispana. Hollywood se ha empeñado en perpetuar esta imagen negativa de los hispanos desde los años 40 hasta hoy, por medio del cine, por medio de la televisión, pero también los hispanos nos dejamos estereotipar, participar en esos proyectos. Yo era parte del problema, no de la exclusión. La mujer reducida a un objeto sexual, a un símbolo sexual. Yo crecí rodeado de mujeres, tres hermanas, abuelitas, primas, tías, y ellas no son ningún objeto, son el corazón de las familias, mujeres llenas de sabiduría, inteligentes, profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Pues por eso hice una promesa. Ahora, después de hacer la promesa, me quedé sin trabajo cuatro años, porque todo lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Y eso me llevó a montar una productora de cine con una nueva visión, una nueva misión, un nuevo camino de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad, elevando la dignidad de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero. O sea que he venido trabajando desde hace 16 años en favor de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero, y nunca me imaginé que 16 años después me fueran a hablar de la Casa Blanca por medio del presidente Trump para invitarme a participar en esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana. ¿Qué buscamos hacer los consejeros de esta comisión? Elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos. Tú bien sabes, el éxito de la comunidad hispana en Estados Unidos no solamente es el éxito de Estados Unidos, sino también es el éxito de Latinoamérica porque estamos conectados. Entonces, ¿qué habrá? Mejores oportunidades económicas, mejores préstamos, mejor acceso a una mejor educación. Eduardo, otra cosa que te tengo que preguntar porque es la gente, hicimos un sondeo, ¿qué es lo que quieren saber? Se te vio en el avión presencial con Peña Nieto. ¿Cuál era tu relación que tenías con él? ¿Y qué piensas de todos los problemas que está viviendo actualmente? Bueno, Angélica me invitó a despedir al Papa Francisco en Ciudad Juárez cuando el Papa Francisco nos visitó. Muchos saben que yo pertenezco a una fundación que se llama PayPal Foundation. Desde hace ya varios años, más de 10 años, hemos estado participando en la recaudación de fondos para ayudar a los papas, al Papa en turno, en sus iniciativas en relación a la pobreza extrema. Entonces, cada año tenemos una reunión en el Vaticano con el Papa en turno. Yo empecé apenas hace 11 años para hacer exactos con el Papa Benedicto XVI. Entonces, cuando el Papa Francisco va a México, pues literalmente yo como periodista, agarré mi teléfono y pues estaba reportando todas las actividades, ¿no? El Papa con los jóvenes, el Papa en el hospital, como católico, devoto, comprometido con mi fe, para mí era muy importante que el Papa Francisco estuviera en México. Y era muy importante que mis seguidores, pues yo estuviera reportando todo lo que estuviera pasando, ¿no? En ese ambiente, cuando Angélica me ve en la Basílica de Ovalupe, en la misa del Papa Francisco, me invita a despedir al Papa en Ciudad Juárez. Yo iba con un grupo de, no sé, yo creo que eran 20 periodistas. Iba hasta atrás con un grupo de periodistas que iban a reportar también, a cubrir este evento, que era la despedida del Papa Francisco. Llegamos a Ciudad Juárez, tuve la oportunidad de platicar con el Papa, largo y tendido. Le pedí que no dejara de rezar por los jóvenes de México. En fin, terminó la despedida, regresamos y eso fue todo. O sea, que no hay relación. La verdad que fue muy lamentable que de pronto dijeran que... No, y hasta se acusó, claro, y hasta se acusó que tú eras pareja de él en algunos meses. Sí, bueno, han dicho mucho. La gente, tú mejor que nadie sabes, Elisa, es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar y es muy fácil difamar, es muy fácil decir cualquier cosa. Llega un momento que ya no quieres ni siquiera aclarar, porque si quieres aclarar todo, pues tendría que estar yo literalmente en entrevistas todos los días, estar simplemente aclarando las mentiras cuando hay mucho por hacer, porque este mundo necesita de muchas personas que entreguen su vida para hacer de este mundo un mejor lugar. Tenemos el tema de la trata de menores para la situación sexual, tenemos el tema de la vida, el tema de los niños en situación de calle. Hay tanto que hacer que es ir allá, que digan lo que digan. En total, Dios sabe quién es uno, a quien le tengo que rendir cuentas es a Dios, no a la gente. Si quiero cuidar mi reputación, pues sería una soberbia de mi parte, una vanidad de mi parte, querer ser moneda de oro. No soy moneda de oro. Es un ser perfecto que trato de hacer, vamos, de matiz. Entregarlo, entregarlo mi máximo potencial para hacer de ese mundo un mejor lugar. Fueron puras mentiras. Un solo viaje, fui a despedir al Papa con varios periodistas, regresé y se acabó. Y de ahí han sacado la foto, han sacado no sé cuántas historias ya. Incluso Carmen Aristegui, que sabía perfectamente que fui solamente un viaje porque el vocero de los chinos en ese entonces me pidió que estuviera un párrafo porque mis fotos las robaron. Yo tenía unas fotos que me tomé de recuerdo para mí, para mi uso personal, para mi familia. Y de pronto me roban las fotos y Carmen Aristegui pone una de las fotos con un titular que dice los viajes del presidente por todo el mundo en avión presidencial con sus amigos. Eso es una mentira. Cuando ella sí sabía realmente porque le escribí yo ese párrafo. Le escribí el párrafo donde decía fui a Ciudad Juárez invitado por Angélica a despedir al Papa Francisco como católico devoto. Fue una tensión ya que estaba yo de alguna manera cubriendo el evento como si fuera un periodista, un reportero más de un católico cubriendo las actividades del Papa. Se me hizo la verdad de muy mal gusto que de pronto quisiera ese titular. Ya cuando le explicas el clic ya tiene otra cosa. Y al final del artículo dice bueno y a Eduardo le dieron una ventona a Juárez. Bueno, qué bueno que te lo pregunté. Mala intención. Me da gracia los comentarios del público, Elisa, porque esa es la opinión pública de nuestra gente con respecto a este señor, ¿no? Claro, y hay que recordar que esos comentarios del público fueron antes de que nosotros empezáramos la investigación porque nos pareció muy delicado. Como ustedes escucharon que él luchaba contra la trata de niños cuando nosotros ya teníamos todos estos rumores y vean lo que la gente en ese tiempo, en el 2020, estaba en septiembre del 2020, estaba ya opinando porque no son secretos, comadres, son cosas públicas. Lo que pasa, lo que sí es secreto, son que muchos medios de televisión, de YouTube, no lo hablan. Eso es como lo han querido mantener, pero ustedes vieron como el público está claro con lo que preguntaban y de él y como tenían ya desde entonces la visión de Eduardo Verástegui. ¿Quién lo protege? ¿Qué medios? Mirá, hay medios que me extrañan, que no han hablado de nuestras exclusivas, que siempre hablan y no han hablado de Eduardo Verástegui. ¿Qué miedo le tienen? ¿Por qué están callados la boca? Porque así se callaron hace un año todos los que no quisieron hablar de Berumen y nosotros éramos como unos locos, como Jesús así cuando nadie lo escuchaba o lo querían, decía que estaba loco, hablábamos de Antonio Berumen, el creador de Magneto y Mercurio. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo del 2021, una de las víctimas que hoy denunció junto a Mauricio, realmente Lisa, sabía toda la verdad. Sabía todo, sabía como Héctor Ugarte del grupo Mercurio, siendo menor de edad, comprobado que tenía menos de 18 años, iba a las fiestas con Berumen y le reclutaba menores de edad o chicos bonitos, como le gustaba Berumen seminarista. En esas orgías participaba, según nuestro testigo encubierto, Eduardo Verástegui. Nos contó con lujo de detalle qué hacía él, hasta sexualmente, qué posición ocupaba para satisfacer a Berumen como un faraón. Cada uno le hacía masaje, el otro le tocaba los pies y Eduardo le hacía lo que le hacía. Y Eduardo veía como Héctor Ugarte y todos, si había menores de edad ahí, Eduardo, no puedes hablar más nunca de trata de niños o de menores de edad. Vamos a ver esto porque fue una bomba molotov, hoy toma más fuerza que nunca, porque están 10 personas yendo a denunciar a Antonio Berumen. Ahora, para que ustedes entiendan de qué se trata el fetiche y de qué se trata la morbosidad de este clan. Es tener sexo, relaciones sexuales con gente católica. Si sos cristiana, si sos budista, no hay morbo. El morbo hacerlo dentro de la capa de la catolicidad. Es muy fuerte esto. Yo nunca había escuchado algo así. Porque según dice el testigo, él buscaba chicos que sean católicos y que sean muy nerd, muy puros, muy vírgenes, muy limpios. No le gustaba a cualquiera. Esta orgía que van a escuchar es donde participó este actor de Hollywood. Y déjenme decirles que hay una persona que está diariamente rezando el rosario. Por la humanidad será, será por nosotros o por sus pecados. Todo lo que cuenta ahora en esta primera parte, el testigo, ahí estaba, en esa misma orgía. Eduardo Verán. ¿Cómo y en qué circunstancias tú te topas en la vida con Toño Veruna? Y esa noche se iba a hacer una fiesta en un antro de Polanco. Y Héctor me dijo, vamos a ir. Y ahí viene la oportunidad de tu vida. Y le dijo, ¿por qué, Lenguillo? Porque vas a conocer a Toño Veruna. Tienes que ser lo que Antonio te dijo. Cuando llego a la casa, pues había cuatro chicos ahí. Y unos chicos guapos, muy guapos. Y resulta que esos chicos eran seminalistas. Y pasó, pasaron como 15 segundos cuando llegó Eduardo Veraste. Una persona muy, una vibra muy pesada. Y Eduardo le dijo, Toño, ¿es de tu confianza este? Dice, es de la confianza de Héctor. Y le dijo, ¿pero cómo traes un desconocido si no es católico? ¿Ya te preguntaste? Sí, sí, o sea, una enfermedad total. O sea, yo me puse muy mal. Eduardo le dijo, pero sí. Eduardo me preguntó que qué iglesias tenía. Yo le dije, pues, creo en Dios. Pero, este, no coincido con la iglesia católica. Ese fue un error por muchas cosas. Y ahí fue mi error. No le caía al Eduardo para nada. Me persona muy despotativo. Digo, ahí te puedo decir que muchos quisieran estar en el lugar. Pero fue el peor momento de mi vida. Ver a Eduardo Veraste. Ver a Eduardo Veraste. ¿Cuál fue la interacción sexual ahí de Eduardo Veraste? Eduardo solamente le ponía su miembro en la boca a Toño. Entonces, ¿estuviste con Eduardo Veraste? Sí, estuve ahí, sí. O sea, Eduardo Veraste, el morbo es tener las orgías con católicos. Con católicos. Con católicos. Si sos cristiano, ya no hay morbo. No. Para terminar, ¿cuál es el negocio económico de Eduardo Veraste y Toño Berumen? ¿Hay un negocio ahí con la iglesia o algo? ¿De dónde sacan tanto dinero, no? Es lavado de dinero. Ahí está metido. Ahí eso se me consta. Pero sé que hay gente metida. Y puede que esté metido el total de ese Daniel Quiroz. De nuevo, la nueva pareja recta. Que sea lavado de dinero. Por eso te digo que no quiero que se ve mi cara ni mi nombre porque yo creo que al rato ya no aparezco. Quien busca mucho el perdón de los pecados, está lleno de pecados que lo torturan. Bueno, Elisa, este chico, antes de darnos la entrevista, se enteraron que iba a estar con nosotros. Lo agarraron en la calle, allá en la Ciudad de México, y le sacaron el celular y las computadoras. Así todo el chico se atrevió a hablar. Y aquí el problema es que él no era católico. Y Berumen lo vio y le dijo, este no es de nuestro grupo. Y finalmente es el que habló y el que... No, y dijo bien claro que Eduardo Berastigui fue el que se enojó porque lo trajiste a él. Correcto, porque se dieron... Olfatearon que no era de, vamos a decirle, la secta perversa. Pero, y fíjense, que coincide todo, porque sabiendo el modo operando de Berastigui con los hombres, siempre dicen, dicen, que es lo mismo, poner ahí el pipí para que los demás hagan lo que tengan que hacer. Y así fue con Berumen. Berumen se acuesta, el Berastigui le pone ahí, supuestamente, según nos cuenta el testigo, mientras a otro le hace un masaje y todo. Una cosa perversa, asquerosa, que realmente da repudio. Pero, este es el hombre que está siendo denunciado hoy por 10 personas. Mira, yo creo una cosa, Javier. En estos tiempos, digo, ellos son libres de vivir su sexualidad como crean, como mejor les parezca. Pero no está bien involucrar menores de edad. Correcto. Esto es el delito y que se esconda en una religión y que reclute gente sincera, que a lo mejor va a la religión por un llamado y que encuentren a este tipo de monstruos dentro, es lo que a mí me parece indignante. Y fíjense que nosotros seguimos investigando. El 31 de marzo hicimos un análisis de que este señor dice que defiende la trata de niños cuando ellos han reclutado, según lo que dicen los testigos, niños, según las demandas. ¿Y que Héctor Hogar de ahí en esa orgía tenía 16 años? Las respuestas, exactamente, un punto bien importante. El testigo nos dijo que tenía esa edad menor de edad, 16 años, cuando participó. Y según lo que dicen actualmente, las más de 10 demandas que tiene ahora Toño Berumen. Eduardo siempre ha dicho que él se quiere casar en la entrevista esta que le hicimos, Javier. Él dijo, se atrevo a decir que ya tenía novia. Pero no era casto. No, no, no. O sea, una situación que, digo, está bien si él no quiere tener novia, si quiere mentir, pero lo que no está bien es andar robando y metiendo a menores de edad. Andar engañando, reclutando dinero, reclutando menores de edad, eso es lo que no está bien. Pero vamos a ver a esta investigación, este análisis que hicimos el día 31 de marzo del 2021. Eduardo Verástegui. Cuando él empieza... Música de tensión, por favor, queridos. Cuando él empieza a tratar de ayudar al expresidente Donald Trump para conseguir el voto latino, estuvo haciendo entrevistas. Yo vi todas las entrevistas que hizo Comadres. Y pues con puro palero, nadie lo enfrentó. Cuando había muchos chismes, como que era novio de Peña Nieto, como que qué fregados hacían en el avión presidencial. Pero, analizando esa entrevista que le hice, donde lo enfrentamos aquí en Chisme No Like, cínicamente habló de la trata de menores. Y ustedes van a escuchar aquí de su propia voz, como él dice que tiene una relación cercana con cada uno de los papas que han estado en turno. El poder religioso de México y de Italia y de Estados Unidos. Muchos saben que yo pertenece a una fundación que se llama PEPO Foundation. Desde hace ya varios años, más de 10 años, hemos estado participando en la recaudación de fondos para ayudar a los papas, al Papa en turno, en sus iniciativas en relación a la pobreza extrema. Entonces, cada año tenemos una reunión del Vaticano con el Papa en turno. Cada año tenemos una reunión del Vaticano con el Papa en turno. Yo empecé apenas hace 11 años para hacer exactos con el Papa Benérito XVI. Entonces, cuando el Papa Francisco va a México, pues, literalmente yo como periodista, agarré mi teléfono y pues estaba reportando todas las actividades, ¿no? Es muy fácil hablar. Porque si quieres aclarar todo, pues tendría que estar yo literalmente en entrevistas todos los días, estar simplemente aclarando las mentiras cuando hay mucho por hacer, porque este mundo necesita de muchas personas que entreguen su vida para hacer de este mundo un mejor lugar. Tenemos el tema de la trata de menores para explotación sexual. Trata de menores para explotación sexual. Tenemos el tema de la vida, el tema, los niños en situación de calle. Hay tanto que hacer que dicen, mira, ya que digan lo que digan. Total, Dios sabe quién es uno, a quien le tengo que rendir cuentas es a Dios, a quien le tengo que rendir cuentas es a Dios. Eduardo, ya por último, ¿para cuándo va a haber señora Verastegui? ¿Tienes alguna relación? ¿Qué piensas? ¿Estás leyendo mi mente o qué? ¿Cuándo vas a querer dar ese paso? Digo, eres muy joven, pero ya estás grandecito como que ya sería ahora. ¿No te hemos conocido alguna relación? ¿Por qué es el motivo? ¿Y para cuándo te gustaría casarte? Básicamente, pues es algo que siempre he tenido en mi corazón como un deseo. Sí, casarte por casarte, pues también es peligroso, obviamente, ¿no? ¿Cuántos divorcios hay porque se casaron solamente por presión social o familiar? Yo creo en el matrimonio y quiero casarme hasta que la vida nos separe. Quiero tener una familia. Me muero de ganas. Todos los días sueño con mi esposa y con mis hijos. De verdad, me levanto en varias ocasiones casi, casi con las manos así, ¿no? Tengo a alguien que estoy conociendo que todavía no estamos en el proceso simplemente de ser amigos. Bueno, a usted lo vio, ¿no? Esa cara de nervioso, obviamente, donde le tocan estos temas. Dice que tiene un celibato, tuvo una vida promiscua, fue novio de Ricky Martin. Hay unas cartas de Ricky Martin que le mandaba Eduardo Berastegui que eran impresionantes. Este, y recuerden que... La misma Araceli Arambura lo dijo. Angélica Valle. Ese le quitó mí. Y Araceli estaban viendo el concierto de Ricky Martin y Araceli le dice a Angélica Valle. Pensar que este tipo me quitó a mi novio, porque ese tiempo Araceli estaba con Berastegui. Para todo lo que estamos aquí sacando de Berumen, que la presa sigue callada por el miedo que le tienen, por el poder que ustedes ya escucharon de las mismas palabras de Eduardo Berastegui, que a los papas en turno tienen acceso. Y fíjense, el cinismo, con las cochinadas que ellos le hacen a los niños, a los jovencitos que aquí nos han dicho, en este programa supuestamente lo hago. Lo que ha sucedido, tengo que manejar la palabra supuestamente legalmente. Te han invitado a hablar de la Tegui Berumen si quieren aquí. Él ha dicho que ve temas con el papa de trata de niños. Vean la calidad moral del verdadero chamuco. Vean la calidad moral del verdadero chamuco. ¡Qué fuerte, Elisa! Creo decirle que estamos en vivo, trabajando hoy, en este jueves. Elisa y yo estamos aquí trabajando, haciendo el recuento de los daños de este personaje, Elisa, que cada día nos sorprende más y no sabemos dónde va a terminar todo esto, ¿no? Porque él sigue rezando el rosario. Así es, comadritos hermosas, pero nuestra investigación no termina ahí, mi querido Javier. Porque el 27 de mayo, miren, del 2021, mostramos a Eduardo Berástegui en un famoso club de entretenimiento VIP que se llama Soho House, que hay en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Es para miembros del entretenimiento. Y ahí lo vimos en unas fotos muy raras, porque se supuesta y alegadamente es una elite de fiesta donde van muchos jovencitos de determinado target. Vamos a ver el material y después lo debatimos. Toda la vida rezando, todos los días rezando el rosario. Y todos los días sos un tipo católico, religioso. Apostólico y romano. Llega un domingo. Lo lógico que estés con obispos, con curas, con monjitas, con profesoras de catecismo que tienen de 50 a 80 años. O con tus amigas, si eres un hombre y gustas, digo. Pero él no. Él le gusta estar con muchachos bonitos. Eduardo Berástegui estaba con tres muchachos re lindos, como dice el allá argentino, y todo es musculito, musculito, tomando sol ahí en el Soho House. Con unos chicototes más. Ay, Eduardo, déjanos de mentir. Falsos fariseos. Bueno, a ver, ¿por qué no está con obispos un domingo? Pues déjale con obispos, digo. Con viejos así. No sé, es que era muy evidente, comadres. Un domingo para arrodillarse, Elisa. No es... Ya se arrodilló. Lo que nos contaron nuestros informantes de ahí era que era muy evidente, que no era así como uno estar con unos cuates, que se veían de esos cuates, unos chicototes así, de esos que se cuidan. Unos chicos beneficiosos. Exactamente, y que según lo que nos dice nuestro informante, sí se les ha visto a ellos en pareja con otros señores. Claro, que es un poco lo que decía Pati Limón, que no abraza a las mujeres, pero sí abraza a los hombres. Siempre son amigos, son publicistas. O si es la Casa Blanca, es un chico gay. Si es, él era muy amigo del relacionista público de Versace, que murió de HIV, también gay. O sea, entiendo, uno tiene amigos gays, pero digo, a ver, esta cosa de estar todo el tiempo... No, y lo más fuerte, ¿no? Que nuestros informantes nos dijeron que iban con los mismos acompañantes acompañantes que allá abiertamente acompañaban a otras personas, otros caballeros, pues gays. Correcto, y ni que hablemos de los millonarios poderosos de Miami y de México, que también sabemos que tienen una doble vida y siempre pegadito a ver a Stegui. ¿Tiene un imán él? ¿Qué tiene un imán con este tipo de...? Y algo bien importante, comadres, aquí en esta investigación que hemos venido haciendo por años, no estamos señalando si él es de otra preferencia sexual. Igual, aquí estamos señalando el delito, ¿sí?, de los informantes que ustedes ya vieron en pantalla diciendo que eran menores de edad cuando participaron con estos señores, según lo que ellos indican, en este tipo de orgías. Punto. Y Elisa, ¿no podés hacer una película de tratas cuando después...? Cuando tú tratas. No trataste el tema en tu juventud. Cuando tú tratas hacia los niños, punto. O sea, si viste cosas con menores de edad, después no hagas película de trata, haces película de otra cosa, de acción, si querés, rápido y furioso, no sé. Oigan, comadres. Pero pasen la voz, comadritas, porque ahorita, fíjate que me estoy acordando, querido, ayer les dimos... Estás hecha como el guasón, no el acertijo. De por pregunta, ¿verdad? Pregunta. Por eso me traje mi traje lleno de signos de interrogación, porque son muchas preguntas que le quiero hacer a Eduardo Verástegui con este tema. Pero fíjate, ayer querimos conocer que Chisme No Like había ganado esta demanda de esta persona envidiosa por lo que venimos trabajando. Esto es lo que nosotros hacemos. Un día como hoy, que todo mundo está descansando, es la diferencia de lo de Chisme No Like, mi querida Lupe Herrera. Mira, nosotros, en un día santo, estamos trabajando. Nosotros trabajamos más de 14, 16 horas al día. ¿Por qué no nos envidias eso mejor? Trayendo información sin censura. Eso es el resultado por el cual a esta gente le hemos llenado su vida y su existencia de envidias, en lugar de que se pongan a trabajar. Y le da broma porque ellos sí y yo no, porque yo llevo tantos años en Los Ángeles trabajando y vienen ellos de golpe y tienen un éxito. Es así, la vida es así. Es mejor preguntarte qué te faltó. ¿Qué te faltó a ti para no estar aquí? Esa es la pregunta. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.